¡Suscríbete! Con esas letras, talentos de flow Que no me representan ya Admiro la cuerda que les dan Amazcaba y hospital Soledad en compañía Tu apología Mi silencio Gritando 20 años después Son perspectivas Y solo entiendo en exclusiva Toma y derrama Suerte en la vida, profecía En la mesa de Dios Niégalo y ser aprendido Tendido a la mentira El miedo insoportable Química, crónica Aguantándolo el día Abre camino Nudillo, hierro, polvuzón Y afuera siempre lobos Escribo decepción El ostracismo, mi don, bro Y no me quejo Dejo la mierda como tú Solo constato mi objetivo La vida todo me lo dio Pero no la razón pa' conservarlo Que jodío En verdad inescutable los caminos Escrito, creo solo Porque vendí mi culo Por un sorbo Completo, griego y profano La luz en las tinebras Oculta y siempre apagado Otro cruzado como tú del Cali Y todo infiel pasando por el aro De uno u otro modo Un lugar en el mundo Buscando el oro que más brilla Por Dios de plata Lo mismo la riqueza Pobre como una rata anciana Y sentada No necesita más que vea Y sobrevive La guerra pasa Conflicto siempre en delante Y quien hace de nuevo Es lo importante Carreras a ninguna parte Borregos en tropeo Y matadero Tira que me quedo Quedo Para hermoso Sin nuestro paisaje Dame más nitidez Y dónde está lo último Nunca conforme Y cuántas casas tiene la realidad Mentira gorda Una bacteria es el color Y está jodido Escúchame mañana desde la ciudad Antes que el trino El pájaro que más madruga La intención no es el John Despierta al gallo Y solo chupa al mamón Cargado de leche Me enseñó su pezón Y nunca lo solté El mío atrofiao Y prueba como siente No cabe tanto en mi cabeza Y no muero para siempre Solo por un sorbo Completo, griego y profano La luz en las tinieblas Se oculta siempre apagado Prueba del palo Cruzado como tú del cáliz Y todo infiel pasando por el aro De uno u otro modo Un lugar en el mundo Y el oro que más brilla Podríos Buscan lo mismo Y la riqueza es pobre Como una rata Anciana y sentada No necesita más que vea Y sobrevive La guerra pasa Conflicto siempre en balance Y quien hace de nuevo Es lo importante Carreras a ninguna parte Borregos en tropeo Y matadero Tira que me quedo Quedo parado Hermosesines Nuestro paisaje Dame más nitidez Y dónde está lo último Nunca conforme Y cuántas casas Y en la realidad mentira Gorda Una bacteria se coló Ay, estás jodido Escuchas mi mañana Desde la ciudad Antes que el trino El pájaro que más madruga Licenciano sesión Despierta al gallo Solo chupa al mamón Cargado de leche Me enseñó su pezón Y nunca lo solté Atronfio al mío Prueba así como siempre No cabe más en mi cabeza Y ya no muero siempre Y ya no muero siempre This is a Chucky Beat Production advancing a las personas C Musicos Analyse A poncia 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 Gracias.